Hola a todas y todos, la sesión de hoy realizaremos dos entrenamientos, un entrenamiento principal compuesto de un circuito de cuatro ejercicios, cuatro ejercicios ya conocidos son 5 repeticiones de burpes, 36 repeticiones de sentadilla, 17 repeticiones de flexiones con descanso y 39 repeticiones de plancha va y ve. Esto lo realizaremos por cinco vueltas a este circuito. Finalizado este circuito realizaremos un trabajo secundario siempre que la energía nos acompañe de 10 minutos de trote alrededor de la casa o trote en el lugar o simulación de saltar la cuerda o baile, corte al minuto. Esa es la sesión. Ahora les voy a mostrar una secuencia de ejercicios disminuida con un tema de tiempo de lo que tenemos que realizar. Al final del vídeo va un detalle de número de repeticiones por ejercicio. El primero es burpes. El segundo ejercicio es sentadillas. El tercer ejercicio son flexiones con descanso. En el caso de las flexiones con descanso, si no logro realizar más de 10 de esta manera, voy a apoyar mis rodillas y lo voy a organizar con las rodillas apoyadas. Y el último ejercicio es plancha va y ve. Y con eso termina la sesión del día de hoy. ¡Fuerza muchachos! ¡Ánimo!